Estaría fungando ¡Holís! Les tengo que mostrar un par de memes de Falcón, porque hay memes que me dan vida, pare Mirá lo que es este meme Voy a mostrarte otro Bucky Lo único que tengo para decir es No puedo Tenía la luz apagada, o sea, hoy estoy mal de verdad, prácticamente como que mi cuerpo no funciona Bueno, a lo que vinimos Falcón Bueno, Falcón y eso, todo el invierno Esta es la segunda serie de Marvel que nos presentan en este año, 2021 y ahora dentro de muy poquito se va a estrenar la serie de Loki, o sea épico, nos están dando así de lejos, tipo A Sebastian Stan Nos están dando su arsenal pero nos están bombardeando a información, a series a nuevos personajes, a viejos personajes, a historias nuevas, a... o sea, mi cerebro no lo puede, o sea, primero vino de Mandalorian después vino WandaVision, ahora viene Falcón y el Soto del Invierno ahora viene Loki, después viene la serie de Obi-Wan Kenobi, mi mente está como Mucha info, ¿ok? Too much information en esta primera parte del video no les voy a dar spoilers para nada no les voy a decir ni aparecen personajes viejos aparecen personajes nuevos nada, porque yo siento que cualquier cosita es más, no me gusta ver los trailers de las series ni nada por el estilo aunque sean cortitos porque siento que son momentos o son personajes que creo que si yo lo hubiera visto sin ver ese trailer me hubiera re sorprendido hubiera dicho qué épico es esto volvió a aparecer este personaje está este personaje nuevo y cuando veo el trailer como que me saca toda la emoción ¿me entienden? digo, ¿what? ¿qué? ¿por qué? ¿por qué lo vi? ¿por qué hacen estos trailers? entiendo que es para ponerte manija pero la verdad es que no me copan mucho entonces esta primera parte del video que va a ser bastante cortita voy a decir mi opinión en general sobre la serie sin spoilers no me veo bien si mis labios están bien mientras tomo el café ojalá que sí y... lo primero que tengo para decirles y recomendarles es que no es una serie que se puede ver sin ver el universo de Marvel les voy a dejar por acá arriba mi video donde les cuento mi problema con Marvel como verán no es un problema muy grave porque amo Marvel y estamos viendo todas las series y ustedes me entienden básicamente de lo que estamos hablando es un problema muy subjetivo muy personal también no es nada contra Marvel porque básicamente amo la franquicia pero hay unas pequeñas cositas que creo que se podrían mejorar y creo que a veces no me convence de todo entonces les voy a dejar ese video por acá y en ese video les explico y les cuento que a mí me parece que el universo de Marvel es bastante es como una comunidad es como una secta que vos tenés que estar adentro y hay veces que si no ves todas las películas hay cosas que vas a perderte obviamente y hay cosas en las que no vas a poder entrar ok si no viste el universo de Marvel y ves esta serie creo que vas a decir what? que está pasando? no conozco a ningún personaje básicamente no conozco nada de la vida del soldado del invierno no conozco nada de Falcon quién es este personaje que apareció este nuevo de qué se trata bla 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 o sea ya en medio nos pasa a la gente que no leemos los cómics y quizás aparece un personaje nuevo y todo el mundo está diciendo como pero ese personaje aparece en el cómic número 164 y cuando se cruzan con tales y vos decís como bueno no sé gente no leí todos los cómics cálmense o sea ojalá pudiera leer todos esos cómics y entender desde cuál tengo que leer y qué sé yo y bla 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 o en cuáles están basados la verdad no los leí ¿por qué venía esto? a que la gente ya está perdida sin leer los cómics y todo lo que sea imagínense sin ver las películas o sea y caer en esta serie no, no podés entonces creo que hay muchas subtramas personajes viejos personajes nuevos como les digo que sin ver las pelis de Marvel sin tener una noción de algo por lo menos creo que no les recomiendo que entren a ver la serie digamos ¿no? lo que tuvo esta serie creo a diferencia de WandaVision es que nos dieron mucho más acción nos dieron mucho más aventura nos dieron mucho más como tramas con personajes nuevos y viejos hay mucha emoción hay mucho debate y creo que WandaVision que también les voy a dejar el video por acá arriba si quieren saber mi opinión y si se las recomiendo etcétera WandaVision era como todos los capítulos parecidos y te iban sorprendiendo ¿no? o sea como que no te daban tanta información como que tenías que ir averiguando qué iba a pasar en la serie con esta serie es como que es todo el tiempo acción es una serie más normal si se quiere decir y WandaVision salía un poco de la estructura de las series ¿ok? entonces por empezar a decir algo me parece que es muy distinta a WandaVision eso no quiere decir que la otra o sea todavía no estoy llegando a esa conclusión lo único que estoy diciendo es que son mundos separados mundos distintos ¿ok? aparte WandaVision tratan bien la pérdida que tiene Wanda y todo eso y en esta tratan qué pasa después de la última película de Marvel ustedes me van a preguntar Sol ¿de qué se trata esta serie? ¿podés decirnos un poquito? adelantarnos bueno esta serie retoma justo justito desde donde termina la última película que nos quedamos de Marvel donde la gente vuelve a aparecer después del blip después del click después del no recuerdo cómo le dicen pero creo que sí que es blip a que cuando Thanos chasquea los dedos desaparece todo el mundo después vuelve a aparecer el mundo entero y bueno la mitad ustedes entienden y en esta serie retoma desde que aparece todo el mundo qué pasa con el gobierno o sea literal es como que vuelve a aparecer básicamente toda la sociedad y no está preparada por los trabajos por el dinero económicamente o sea las familias también emocionalmente como volvió a aparecer una persona que durante 5 o 10 años no estuvo entonces como que retoma desde ahí entonces temporalmente me pareció una genialidad porque en WandaVision no pudimos ver mucho de qué le pasó al mundo y me parece una genialidad que esta nueva fase de Marvel traten bien desde donde nos quedamos en la última peli porque yo también pensaba como bueno y la originalidad y qué va a pasar ahora contra qué se van a enfrentar y creo que este es un problema lindo para que se enfrenten me parece que fue una buena idea una buena estrategia obvio estamos hablando de Marvel entonces en esta serie nos van a mostrar la vida de Falcon cómo está siendo después de la última peli y la vida de Bucky cómo está siendo también porque después de que él se volvió bueno recuerden que él era el soldado del invierno y asesinaba gente de la mano de Hydra y ahora supuestamente es como que es un héroe es bueno o sea en qué papel se encuentra ahora las cosas esas batallas que tiene en la mente como que va la psicóloga lo hicieron un poquito más humano va la psicóloga porque está viendo todos los asesinatos y las familias que destruyó entonces tiene como hay una batalla interna de ahora soy un héroe pero me siento una persona muy malvada que mató y como que no puedo volver a mi vida normal y Falcon tiene problemas económicos con su familia básicamente porque no tienen trabajo el banco no les da dinero bla 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 que eso también se va a retomar después en la serie a nivel mundial porque en la situación en la que está Falcon y su familia está todo el mundo básicamente entonces tenemos como dos perspectivas la de Bucky que es como más emocional personal y la de Falcon que se plantea personal porque es en su familia pero es un problema que le pasa a toda la comunidad a todo el mundo básicamente algo más general para decir de Bucky y Falcon es que en la serie me encantaron me encantó como su desarrollo como personajes o sea lo que les digo tienen bastante crecimiento ambos personajes en la serie desde el primero hasta el último capítulo su química es una genialidad tiene momentos graciosos pero no abusaron de los momentos graciosos creo que hay mucha oscuridad mucha darkness en esta serie tipo literal no se imaginan cuánta darkness hay en esta serie o sea hay mucha violencia o sea Marvel pasó de Marvel para niños a Marvel para adultos así o sea posta hubo un gran cambio en Marvel con esta serie o sea ya con WandaVision también pero no me pareció tanto cambio de repente y con Falcon y el sol todo el invierno fue como que que acaba de pasar o sea de verdad es una serie completamente distinta a lo que nos viene acostumbrando Marvel a la tonalidad que tienen sus películas o sea nada que ver es otro mundo ok son otros personajes están más maduros las historias me parecen que también tienen como mucho corazón mucho significado o sea todo es importante y es algo que me gustó porque mi problema que digo con Marvel hablo de esto de que a veces hay tramas o hay personajes que no importan y en esta serie como que me pareció bastante todo importante no me gustó mucho así que es una serie que les recomiendo un montón si están metidos en el mundo de Marvel si no están metidos vean ya todas las pelis de Marvel pónganse el día y miren WandaVision y esta serie porque tienen para rato estamos en una nueva fase estamos con nuevos personajes estamos con muchos cambios en Marvel y creo que se viene para mejor o sea por lo que estoy viendo me está gustando más esta fase que la anterior puede ser no lo sé ya veremos pero de verdad está siendo muy épica partes con spoilers ahora ok la parte con spoilers quizás se vuelve un poquito más larga obvio porque hay muchas cosas para decir de la serie son 6 capítulos que duran 30 minutos cada uno más o menos entonces hay mucho para decir son 6 capítulos voy a decir un poco cositas de cada capítulo y después vamos a terminar con mi opinión final veredicto veremos como les estaba diciendo antes en el primer capítulo vemos cómo quedó el mundo después del blip después del bip como se diga y como les decía me pareció que me encantó mucho Bucky porque obviamente Sebastián Stan es hermoso Stan Sebastián Stan aguante Sebastián Stan pero me gustó mucho cómo muestran todo esto de su vida él se hace amigo de un viejito que todos los miércoles o todos los días van a comer juntos y en realidad después te van contando que él siendo el soldado del invierno asesinó a su hijo entonces como que tiene todo este remordimiento y se siente muy mal entonces es como que está tratando de recompensar esa maldad que hizo con acciones buenas como por ejemplo yendo a comer con este viejito después a cada uno que él era su jefe digamos fue y los metió presos los entregó a la policía entonces también está como haciendo buenas acciones porque ahora que es el héroe como que medio se siente mal de toda la maldad que hizo que aparte él o sea no fue conscientemente en teoría entonces señor no se sienta tan mal pero bueno él se siente muy mal entonces va y hace acciones buenas para la comunidad ok por el otro lado Falcon tenemos su vida o sea su hermana quiere vender un bote un barquito que era de la familia y Falcon no lo quiere vender porque le da como nostalgia y la hermana le dice pero no tenemos plata anda al banco el banco le dice me chupa un huevo que seas Falcon tipo no te vamos a dar dinero no sos Iron Man no sos el Capi como que sos el Falcon no te vamos a dar dinero arreglate entonces la hermana le dice señor vamos a vender el bote él dice no vamos a vender el bote están como en esa discusión que me gusta y no me gusta me gusta por el lado que les decía antes de que muestran un poco la realidad que está pasando en el mundo con respecto a la economía y todo eso pero o sea me gustaron más cosas de Falcon que vamos a ir hablando en este video que su relación con la hermana y toda esa onda o sea me gustó más la relación que tiene la hermana y que trata de hacer familia con Bucky y esa relación con los niños y Bucky que Falcon su hermana se entiende como que me pareció medio me no me llegó al cora no me emocionó pero bueno todo igual digamos y el final del primer capítulo que se picantea todo o sea el capítulo oposta de esta serie es el capítulo 1x04 el número 4 ok ahí se picantea todo de verdad pero este primer capítulo vos decís como bueno tranqui nos están mostrando cosas tranquis como que yo ya venía diciendo bueno WandaVision es mejor y al final del capítulo aparece él aparece el New Capi ¿por qué? porque en el primer capítulo también vemos la discusión de que Falcon entrega el escudo ok Falcon no lo quiere recuerden que en la última película el Capi le dice ¿qué tomabas hacer vos el nuevo Capi? bla 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 seguí con la tradición y Falcon está como what que me entregaste y como que todavía no sabíamos qué iba a pasar bueno Falcon en el primer capítulo dice no señor yo no lo quiero esto va a ir para el gobierno no sé qué bla 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 el gobierno dice no nos interesa una mierda tu opinión vamos a darle el escudo a un nuevo Capi que es un soldado un militar random que no le hicieron básicamente ningún examen psicológico y les pintó y es el New Capi y fue como que ahí termina el capítulo y vos te quedas como what the fuck que está pasando men que está pasando ok posta literal casi convulsión entonces también durante los capítulos siguientes Bucky y Falcon como que pelean diciendo Bucky le dice no porque ese escudo para mí representa un montón y Falcon dice como no pero es un escudo solamente es un símbolo como que lo que importa es lo que tenemos dentro y Bucky dice no pero yo siempre fui un o sea como que el escudo me representa y el Capi me representa y también tiene esto Bucky de que fue amigo muy amigo del Capi en una época también especial y todo lo que significan los militares para los estadounidenses y toda esa onda que tiene Bucky de tradición y de patriotismo que para él el escudo es todo ok las rayas y las estrellas azules y blancas y rojas son como todo para Bucky y Falcon dice calmate señor importamos nosotros vos sos el soldado del invierno tenés ese brazo de metal yo tengo las alas tipo dale papi basta con el Capi el tema es que el gobierno fue y le dio el escudo al falso Capi y ahora Bucky y Falcon se querían matar como viste tenía razón le decía Bucky y el new Capi el falso Capi se está volviendo medio malardo o sea como que ves por momentos destellos de maldad o destellos de locura como diciendo en algún momento este la va a pifiar porque empieza diciendo como no porque yo me lo merezco porque yo todo el mundo me va a amar y es como señor vaya al capítulo 1 por 0 4 y se va a dar cuenta de todo básicamente como que la empieza a flashear un poco se empieza a comer al personaje y digo como señor usted se cree una super estrella y es el Capi América o sea no puede o sea ya desde el vamos siempre empezó mal el personaje como que no es que te da una buena vibe de esto va a terminar bien ya sabías que iba a terminar mal ¿me entendés? y por el otro lado Falcon empieza peleando con una resistencia unos rebeldes se llaman Flag Smasher una onda así el nombre y básicamente como les contaba este problema económico que tiene el mundo el gobierno viendo a quién les dan trabajo a quién les dan dinero hay mucha gente que está muy pobre realmente más pobre que Falcon y su familia entonces esta comunidad lo que hace es robar hacer ataques contra el gobierno para poder darle dinero y plata a los necesitados básicamente entonces mucha gente tiene mucho apoyo de la gente porque están ayudando básicamente a todo el mundo y está bueno el tema es que también se empiezan a hablar un poco de loquitos porque dicen bueno no nos importa morir no nos importa a quién muera tipo para que nos den bola tenemos que romper todo y vos estás como señor habían empezado bien o sea entendemos que el gobierno es una mierda pero ya te estás pasando un poquito ya no estás siendo nuestro héroe porque siempre vieron que los Avengers los héroes de Marvel por lo menos dicen esto como de hacer todo bien lo que quieras pero matar tiene como su límite obviamente tampoco más igual lo dices obviamente que matar es un límite pero aunque hagas una buena acción o sea el fin no justifica los medios para ningún vengador es una cosa súper terrible entonces aunque estés haciendo las cosas bien si estás poniendo una bomba en un lado no señor cálmese la chica que dirige este grupo terrorista vamos a decirle se llama Carly o Kali no me parece no importa en fin la chica pelirroja de rulitos ya saben cuál vamos a poner una foto acá por las dudas la chica esto lo que hizo también es robar esos sueros como que eso me pareció copado que traten de nuevo el tema de los súper soldados Hydra de dónde sale eso que son científicos medios loquitos que siempre ayudaron a Hydra entonces Falcon y todo el invierno Bucky van a buscar a Simo que es un personaje que cuando apareció dije como what por eso no lo quería contar en la parte de sin spoilers porque me parece súper importante lo amamos obvio y va a ayudarlos el tema es que de repente en el capítulo no me acuerdo cuál aparecen las mujeres de Wakande yo estaba como eso es una locura esto es todo lo que necesito de Marvel o sea de verdad no sé si me gustó más que WandaVision pero me dio como otra vibe me dio otra cosa esta serie que yo no puedo decir que no fue mi favorita entre WandaVision y esta ¿me entienden? es como que dio mucha información too much information que yo no tenía tiempo de procesarla ¿ok? ahora mismo no tengo tiempo de procesarla y la estoy tratando de procesar con este video pero posta fue mucha información o sea vuelve a aparecer Simo aparecen las mujeres de Wakanda re calientes como diciendo Simo mató a nuestro rey Wakanda forever y necesitamos que vuelva necesitamos preso en Wakanda lo vamos a matar dicen las mujeres las mujeres están más bravas las de Wakanda tipo un miedito me dan las mujeres de Wakanda posta tremendo cuando aparecen yo diría como si soy Simo vamos voy con ustedes señoras cálmense porque de verdad no las quiero ver enojadas a esas mujeres en el capítulo 4 se pudre todo se pudre el rancho las mujeres de Wakanda vienen a buscar a Simo le dicen señor vámonos Simo pero aparece el Capi falso que también lo venía a buscar a Simo que ya estaba medio trastornadito entonces ahí se pudre todo el falso Capi se empieza a pelear con las mujeres de Wakanda las mujeres de Wakanda le dan un chirlo al falso Capi que se lo merecía porque ya lo veíamos medio loquito y aparte está en el lugar de Chris Evans que obviamente a todos nos daba en el Cora y ese capítulo fue uno de mis favoritos mal porque termina que Simo se termina escapando y termina con que el falso Capi termina persiguiendo a Kali esta resistencia que les conté y en la pelea matan al compañero del falso Capi que era un me básicamente encima era un loquito también tipo decía muchas pelotudeces el chabón así que me caía mal entonces empiezan a pelear y uno de estos terroristas matan al amigo del falso Capi el falso Capi va, lo busca y lo mata así termina el capítulo pero encima lo termina matando con el escudo del Capitán América eso me pareció una locura o sea por eso les digo que estaba súper oscura esta serie porque fue una muerte muy sangrienta con el escudo del Capi el escudo del Capi todo manchado de sangre tipo una cantidad de sangre gente tipo muy muy violenta muy oscura mucha de repente o sea fue muy sorprendente yo me acuerdo que terminé y empecé a hacer historias en Instagram diciendo que alguien me dé bola obviamente nadie me iba a dar bola porque era un viernes a las 4 am pero yo posta no lo podía creer algo que me gustó mucho fue cuando Simo se despide de Bucky porque obviamente las mujeres de Wakanda al final lo encuentran o creo que Simo se acuerdan que vuelve para ayudarlos y la mujer de Wakanda bueno se lo terminan llevando y como que Bucky se despide de Simo y Simo le dice como taché mi nombre de tu libreta recuerdan la libreta que tiene Bucky con todos los nombres de la gente que está arrestando él mismo que eran como sus jefes esas acciones buenas que estaba haciendo para la sociedad entonces nada en uno de esos nombres estaba Simo como que lo quería encarcelar obviamente y Simo le dice como taché mi nombre de tu libreta y yo estaba como ah que tiernis los amo quiero que vuelva Simo ya por suerte no murió está como en una cárcel así que nada en el futuro lo veremos quizás al falso Capi obviamente como mató aparte cuando mató al chabón estaban en el medio de la calle toda la gente filmando o sea una locura que el Capitán América esté matando a una persona tipo en la calle tranquilo como si nada pasaba la viste los pibes comiendo un heladito y viendo que el Capi estaba matando a una persona ahí en la placita tipo no 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 daba el gobierno se completamente se enoja se encabrona entonces dice falso Capi no te queremos más como Capi va y te sacamos todos tus beneficios ahí se vuelve más trastornado el chabón estaba trastornado hasta este momento yo lo odiaba yo quería que muera yo quería que Bucky lo agarre a las piñas me entienden pero después es como que el falso Capi me dio todas las emociones no sé si les pasó o sea al principio dije what qué carajos hace bueno veamos después lo odio después quiero que muera quiero que lo caguen a tiros y después a lo último me gustó digo ojalá que no lo maten porque lo necesito para vivir y al final no lo matan como ya saben si están en esta parte del video entonces de verdad es algo un personaje que me gustó un montón el falso Capi o sea épico después vemos a falcon entrenando pone el escudo como diciendo bueno vamos a darle como vamos a ver si puedo ser el Capi a todo esto se vuelve amigo de Isaia Isaia era así el que también es un super soldado se ve de la edad no sé de los años 60-70 donde lo usaron para hacer pruebas y también tienen el super el suero que tenía el Capi pero es un super soldado que está como recluido ahí en un barrio y no quiere ayuda de nada del gobierno odia a todos odia al Capi odia al patriotismo que ama a Bucky entonces lo que le dice a falcon es no entiendo para qué entrenas con el escudo calmate señor y falcon le dice no como que vos tenés que pelear por lo que querés aunque el gobierno no te ayude tipo tranquilo entonces ahí empieza como ya toda esta discusión de qué va a pasar con el Capi era algo que queríamos no también porque la película termina con el Capi dándole el escudo a falcon y yo era algo que esperaba que iba a pasar con el capitán américa si va a haber uno nuevo o no yo me acuerdo que cuando en mi instagram hablé de la última peli de los vengadores nada como que no me ha gustado que le dé el escudo porque pensé que si le iba a dar a Bucky pero ahora que vimos esta serie vemos como quieren que sea un capitán américa negro básicamente dicen eso muchas veces en la serie y lo que significaría eso entonces mismo creo que lo dijo falcon en una entrevista que hablaron él y sebastian stan sobre quién se tenía que quedar con el escudo y básicamente dijeron que querían la cosa de la modernidad y de la actualidad en las pelis de los vengadores y demostrar que puede haber un capitán américa negro y que la gente lo tiene que aceptar básicamente entonces durante toda la serie están hablando de esta discusión de qué significa los símbolos todo esto del patriotismo de qué significa justamente el capi para ellos dos qué significó qué va a significar ahora qué significa el escudo o sea que lo usen o no y saía con falcon hablan mucho sobre todo esto y sobre el supersuero el supersuero los supersoldados que usan el suero este del capi y es como toda una onda que me re gustó tipo no sé por qué será que me dan vibes de el capitán américa y todas sus pelis entonces de verdad como todo el tema de lo que hablaron de eso me parecía súper interesante y siempre estaba esperando a ver qué iban a decir o qué pensaban de los sueres de los héroes de los héroes si hace falta tener superpoderes o tener un suero dentro tuyo para ser un héroe y toda esa cosa que estaba copada ahora opinión personal sobre este tema es en el último capítulo Kali la pelirroja que estamos diciendo casi le pega un tiro a falcon entonces yo pensaba si la chica le hubiera tirado el tiro falcon moría ahí tipo el capi moría ahí nuestro capi moría ahí es más en un momento falcon dice yo sé que estoy haciendo esto y puede pasar que yo me muera en algún momento porque él no tiene nada o sea es una persona normal como que me copa esto de bueno sí que los héroes sean personas normales y que tengan un traje pero es medio peligroso ok recuerden kick ass o sea peliculón pero tiene sus problemas tiene sus fallas porque porque si son personas normales o sea van a salir a la calle y lo van a cagar a tiros y falcon por momentos en el último capítulo también casi lo están como cagando trompada casi que muere chicos o sea es medio o sea no me convence del todo por ese lado pero porque digo lo van a cagar a bife señor y usted es el capi o sea que pasa si muere el capi porque es el más probable de morir yo pienso en una película o sea a quien van a matar a spiderman no tiene un super poder él luego picó una araña a quien van a matar a bucky no bucky no puede morir tiene un super brazo y él no es nada o sea me da miedo por él de verdad que muera que salga a la calle y muera lo pisa un auto y muere falcon me entienden o sea no tiene ninguna seguridad le pueden construir algo que no sé para que no muera por favor me voy a calmar un poco porque estoy hablando muy rápido un montón que no podía respirar así que tuve que cortar calmarme y ahora empiezo de nuevo con lo que estaba diciendo la intensidad que manejaba recién era increíble pido perdón por otro lado igual me gustó bastante este capítulo donde falcon ya está entrenando como que quieres ser el nuevo capi y todo eso vieron que siempre aparte muestran esos entrenamientos como de repente soy el crack pero los entrenamientos pasan dos minutos de capítulo pero ya son héroes eso me parece un poquito raro como que me hubiera gustado que estén dos tres capítulos entrenando no solamente dos minutos de un capítulo que de repente ya es el capi ya maneja el escudo obviamente muestran al principio de esos dos minutos que no sabe usar el escudo pero al final ya lo sabe usar igual lo que les digo en esta pelea del último capítulo cuando está usando el escudo por momentos se le cae como que no sabe maniobrar el señor falcón pero el traje que le hicieron las mujeres de wakanda me pareció excelente ya había bocetos de eso asumo que estaban en los cómics originales porque la verdad que ya había visto un montón de fotos de eso y yo digo ¿por qué la gente sabe tanto? pero bueno nada debe ser el mundo de los cómics que todavía no entré tengo muy pocos cómics diría nada diría cinco pero de verdad necesito como entrar al mundo de los cómics si me quieren recomendar cómics para que vea porque saben que van a venir en las películas porfa me lo dejan en los comentarios así yo puedo chusmear un poquito y enterarme de cosas antes porque la verdad que lo necesitaría pero de verdad que me gustó bastante todo su look sus alas el traje la máscara que tiene con el escudo atrás del capi o sea de verdad fue como súper lindo súper lindo decía ella re cute como re tierno pero eran re violentos los capítulos igual después Kali Karli la pelirroja esta termina muriendo porque obviamente se vuelve loquita está por matar a Falcon obviamente Sharon Carter que es un personaje que no me banqué nunca en la vida o sea siempre me dio ondas de mala o sea de mala gente y aparte besó al capi o sea señora tu tía tu abuela lo que sea era su novia como no podés besar al capi señora o sea yo te entiendo que lo quieras pero sos de la familia y de la mujer con la que salió con el capi o sea calma en Civil War no sé si recuerdan y desde entonces nunca me cayó bien en la serie esta apareció en los capítulos 3 por ahí aparece Sharon Carter está como recluida porque el gobierno la echó no sé qué onda y la verdad que no recordaba mucho su historia porque I don't care y ahora volvió a aparecer me sigue sin importar aparece en los capítulos donde estaba Simo que dentro de todo bueno Simo amaba entonces no me molestaba que aparezca Sharon Carter pero después se volvió mala al final era el mediador de poder eso fue como me lo imaginaba pero porque es una maldita bitch o sea venía que tenía algo en su mirada de terror o sea yo me estaba esperando lo peor de ella así que recibí lo peor y dije obvio ella es una maldita bitch y lo sabíamos desde Civil War entonces cuando Carly o Callie le está por disparar a Falcon Sharon la mata porque se había enterado ella que ella era mala o sea que básicamente mató para salvar su culo y ahí muere heroicamente Falcon se pelea con los senadores que están ahí recuerdan esa última escena y Sharon queda como que vuelve al gobierno todo pero en realidad es una malvada porque terminó como que la va a romper se va a desquiciar las próximas veces que la veamos y Falcon habla ahí con los senadores y todo diciendo como que ella murió pero su causa era buena como se volvió loquita y mató gente pero su causa era buena ustedes tienen que pelear para darle a la gente plata y comida y trabajo y volver todo a la normalidad entonces Falcon también habla como de esto de o sea como que empieza hablando eso y después termina hablando de y miren ahora soy el capi blanco el capi blanco el capi negro y nadie me está aceptando y usa como ese discurso para hablarle a las cámaras también y decir y hablamos a nosotros o sea yo sentía que Falcon me estaba hablando a mí estaba diciendo sol espero que te guste yo como capi américa negro y si no te gusta no me interesa porque voy a ser igual pero básicamente está diciendo yo soy el nuevo capi sé que a mucha gente no le va a gustar pero hay que cambiar porque me presento mucho para mucha gente bla 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 y saía que lo está viendo por la tele también dice como pero sabemos que no le copa tanto pero bueno nada como que Falcon está ahí y cuando se están como despidiendo me gustó mucho la escena de Bucky que le dice capi a Falcon y fue como súper tierno o sea me re gustó igual y me gustó bastante el discurso que dio Falcon porque dice muchas verdades o sea no contradigo en nada el discurso que dio Falcon con respecto a que él va a ser el nuevo capi o sea me pareció épico lo que dijo básicamente pero tengo esta cosa de que es humano y que puede morir en cualquier momento no lo digo como algo malo o sea si muere hay que ver de qué manera muere o lo que sea o quizás vive forever y nunca lo matan en esta franquicia pero es humano entonces como que me preocupa que muera necesito como que le den más protección me entienden porque es humano no deja de ser humano no deja de ser una persona normal y corriente obviamente están tratando de mostrar que cualquier persona puede ser un héroe no hace falta que tengas un suero pero podés morir Falcon por favor toma toma precauciones ok que Bucky siempre esté adelante tuyo como un escudo humano después también vemos como el capi falso que les digo que me trajo todas estas emociones se vuelve más buenito y los está ayudando a lo último pero en realidad aparece un personaje nuevo que se llama Val que lo está ayudando al falso capi le dio como un traje y le dijo ahora vas a ser el US Agent que es como el agente de América que no sabemos o sea yo la verdad que no sé quién es veremos si es malo si es bueno o sea en teoría está desquiciado está loquito esta mujer lo está ayudando que tampoco sabemos quién carajo es todo se va a desquiciar para mí entre el falso capi Val y Sharon Carter todo se va a desquiciar o sea no sé si va a haber una segunda temporada de la serie esta no sé si va a haber una película del sonido del invierno del nuevo capi o sea necesito respuestas de Disney Plus y Marvel necesito respuestas y después las últimas escenas de Bucky con su familia y agarrando a los niños de su brazo metálico y comiendo torta y con sus antiguos super fachas o sea de verdad Bucky me dio unas vibes de esposo o sea quiero que sea mi esposo ok es lo más es lo mejor que me pasó en la life y en el mundo cinematográfico de Marvel ok a Bucky no me lo toque por un momento en mitad de la serie pensé que Bucky quizás podría ser Capitán América porque de verdad estaba pasando como por un montón de emociones y de situaciones y lo que decía con respecto a lo que significaba para él el escudo y que Falcon decía yo no lo quiero bebé y digo quizás será Capitán América quizás y después fue como que no me la bajó pero entiendo la decisión que tomaron me gusta bastante que Falcon sea el capi veremos a futuro qué onda pero aparte Bucky al principio de la serie me gustó que tenga una cita con una chica que se hace como el facha por momentos se caga de la risa en un momento lo vemos como en un recuerdo que en Wakanda era él tratando de sacarse esa que lo controlen las palabras que lo transformaban en el soldado del invierno y él está llorando y como me dio mucha emoción me dio muchas emociones o sea Bucky y el falso Capi mis personajes fab de esta serie después Simo y después las mujeres de Wakanda nunca Falcon ni quien más ni Sharon Carter después algo que no entendí es porque Isaías le dijo a Falcon que él está recluido porque no quiere que nadie se entere de él porque quizás el gobierno en algún momento se vuelve loquito como siempre en contra de los héroes y los super soldados estos y quizás lo van a volver a llamar para tomarle pruebas o para que se haga el héroe nuevo o lo que sea o para secuestrarlo básicamente entonces le dice yo no quiero que digas nada sobre mí y el último Falcon haciéndose el bueno pone una estatua de él en donde está toda la parte del Capi y pone una estatua de él diciendo lo que él hizo por el mundo y Estados Unidos etc es que él dijo que no quería que lo sepan entonces ahora lo saben y que supuestamente vamos a quedarnos con que el gobierno no lo va a ir a buscar ni nada pero tranquilamente el gobierno no lo podría ir a buscar porque sabe de su existencia eso como no entendí Falcon por qué lo hiciste me quedó me quedó pendiente eso como que y ahí igual se reemociona y ahí le dice sí sí vas a ser el Capi como que me sigue sin gustar pero te entiendo lo que querés hacer y obviamente cuando hace ese ese detalle como que se emociona yo lloré lloré obviamente igual lloro en todo no esto no es ningún spoiler de nada solo lloro en todas las series y películas viendo cualquier personaje cualquier escena con una canción o sea de verdad con una intro a la serie si me parece emocionante voy a llorar entonces lloré pero no entiendo por qué lo hizo o sea literal estaba llorando y me preguntaba tipo pero Isaia no dijo que no quería que digas nada y vos ahora lo estás poniendo en la estatua queremos que pasa en el futuro con eso también y por último tengo para decir esto de que Falcon en un momento también dice le dice a Isaia señor yo sé que puedo morir los riesgos que estoy tomando hacer un nuevo Capi y básicamente puedo morir y yo estoy preguntando ¿morirá? ¿morirá en el futuro? que es la pregunta que me estoy haciendo en todo este video como dije es humano ¿puede morir? ¿morirá? puede ser él sabe lo que está arriesgando te banco Falcon por eso te banco que sabes lo que estás arriesgando que entrenás duro que estás demostrando que cualquiera puede ser que no hay personas especiales que él también es especial es más le dice en un momento el señor super soldado vos sos especial chicos sos especial no sos como Mandela pero sos especial y me gustó bastante que le diga eso porque de verdad me parece que todos somos especiales hasta tratando de decir Falcon con esto vos también podés ser un héroe pero ojito ojito va a ser un héroe pero te va a pisar un auto y vas a morir entonces mi opinión final es después de todo esto que la serie me encantó o sea gente la serie me encantó creo que me gustó más que WandaVision me da miedo decirlo y que salgan a matarme pero de verdad creo que me gustó un montón la serie tiene un montón de acción que era lo que tenía ganas tiene un montón de de nuevos trajes y ver qué pasaba con todo el mundo o sea volvimos a ver personajes que queríamos mucho como obviamente Bucky y Falcon y Sharon Carter que también volvió a aparecer la gente de Wakanda Simo o sea de verdad fue una serie que me dio de todo el falso capi me dio unas vibes de locura o sea pasé por todos los estados con esta serie de verdad fue como todo o sea me dio mucha información hay que recapitularla pero me dejó manija para lo que sigue como WandaVision me dejó manija para lo que sigue pero también una historia que terminaba ahí en un sentido de tuvo como un principio y un final y no sé cómo explicarlo o sea sacando la escena post crédito como que siento que esta hubo también escena post crédito que es la de Sharon Carter que es cuando ahí la reivindican y les dan de nuevo como todos sus derechos y bla 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 y ahí ella dice vamos a afanar todo lo que hay acá en el gobierno no sé esta como que me gustó más siento que está a otro nivel siento que me pareció una locura ok holis gente os voy a acercar para el final del video ok porque los quiero cerquita bueno gente nada básicamente ese fue el video quiero saber su opinión ¿les gustó más que WandaVision o no? o sea importante que en los comentarios me pongan eso otra cosa importante es que si les gustó este video le den me gusta si les gusta mi contenido se suscriban y que más nada que los quiero mucho que nos vemos en el próximo video en la próxima review de cualquier serie o de cualquier cosa que tengan para ver en Disney Plus saben que la piba Disney se los va a recomendar y les va a avisar ok de lo que quieran y la verdad es que me gustó mucho o sea gracias Falcon por darme esta serie y este nuevo comienzo a la etapa de Marvel que es lo que también dije que es que Disney siempre tiene que dar el paso ok siempre tiene que dar el ejemplo Disney porque me parece que va a ser importante va a cambiar las cosas y me gusta ver más diversidad en los personajes importantes y en los personajes que importan en cada serie en cada película porque no era lo mismo que sea un falcón negro como siempre le dicen en la serie jodiéndolo que sea el capi negro ok es un paso enorme y que aplaudimos un montón ok por Marvel y el capi así que nada me pone muy contenta por Disney y saber que están mejorando las cosas y que todo sale bien viento en popa no sé si se dice así pero no importa nada los quiero muchas gracias por ver el video ¡Gracias!